Música Una noche de lloviosa en Hermosillo Sonora, noche lluvia Bueno, al menos amenaza con llover Al menos amenaza, ¿verdad? Pero está una noche excelente Excelente, vean, un clima Muy, muy agradable Una noche muy fresca A pesar de estos 47 grados que estuvo Acá en la ciudad de Hermosillo Sonora, vean los que se escuchan Por ahí los truenos y los relámpagos Aquí en Hermosillo Son los eventos de la paracana de Hermosillo, Sonora, México La siempre bella, chula Hermosa ciudad del sol Ahori